¿Qué es el PSG? Con este es su quinto título desde que llegó a Francia y sumará en las próximas semanas su sexto, la Ligue 1, salieron desde el principio a dejar sentenciado el choque cuanto antes. Y lo consiguieron gracias al hambre de un brutal Mbappé. El Internacional, ante la ausencia de Neymar, se convirtió en el líder de su equipo y participó en los tres tantos de los parisinos. Primero se disfrazó de Messi en una galopada en la que se fue de todos sus rivales hasta que fue derribado en el área. El árbitro pitó fuera de fuego en primera instancia, pero, tras acudir al VAR, señaló penalti. Cavani no falló, 1-0 en el minuto 7, 13 minutos después, el francés mostró otra de sus virtudes. Se marchó en velocidad en su campo pero vio el desmarque de Di María, al que asistió de manera casi quirúrgica para que el argentino hiciera el segundo. Y ya en el tramo final del choque, volvió a asistir a Cavani, quien dentro del área hizo aplacer el tercero. Antes de todo esto, el Mónaco tuvo opciones. Sobre todo cuando Ronnie López perdonó ante la salida del MetaTrap. Posteriormente, el alemán sacó dos espectaculares manos al lanzamiento del propio portugués y Lemar, tras ese aviso llegó el tanto de Falcao, que el VAR anuló por fuera de juego que sí era y ahí murió el arsenal ofensiva de un Mónaco que en ningún momento fue capaz de plantarle cara a un PSG que se mostró muy superior. ¡Suscríbete al canal!